Estamos en un proceso de formación con los líderes y lideresas de la localidad porque de verdad es una población bastante importante en nuestras comunidades y somos la primera localidad que ha constituido el comité religioso. Nosotros como comunidad aceptamos no solamente esto como invitación sino como un reto también para poder participar en conjunto con otros programas de otras iglesias y poder hacer una muy buena labor. El conocer las rutas, cuáles son los programas que tiene nuestra alcaldía y cómo desde lo que nosotros tenemos como institución, lo que hemos construido durante estos años también podemos entrar a interactuar y hacer un mejor trabajo. Es un ejercicio de trabajo que significa un frente común sumando a las iglesias y organizaciones sociales de inspiración religiosa que trabajan por los niños, las niñas y los adolescentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!